Buenas tardes, buenos días hermanos, amén, buenos días, buenos días, buenos días Qué bueno que están en la iglesia, hermanos, bienvenidos, vamos a ponernos de pie Vamos a cantar, vaya tomando su lugar hermanos, por favor, ya comenzamos el servicio Así que cante con ganas, por favor Buenos días hermanos, vamos a cantar en sus hojas de anuncios en el programa Venimos a cantarle, el número 46 años, mi alma en vanidad vivió todos juntos cantando ¿Quién no tiene un programa hermanos? Levante su mano para que una mujer pase y le dé un programa Todos tienen, todos tienen programa, adentro de los programas venden los cantos hermanos Número 46, años mi alma en vanidad vivió Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió Oh, que en el Calvario sufrió, el Salvador Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberé, el Salvador Por la Biblia mío que pegué, y su ley divina quebrante Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberé, el Salvador Destrofa número 3 Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sigo como a Rey Por los siglos siempre cantaré al Salvador Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberé, el Salvador La estrofa número 4 El acuso Él acuso, amor yo demostró, y de gracia lo prevé, el Salvador Cuando por nosotros entregó, el Salvador Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberé, el Salvador Amén hermanos, buenos días, no sé por qué me levanté con buenas tardes yo hoy, amén Más bien quería levantarme en buenas tardes, verdad Pero hermanos, qué bueno estar en la iglesia, amén Qué bueno estar en la casa de Dios Hermanos, a una semana atrás no aguantábamos el calor, amén Y mira, ahora está rico aquí hermanos, así que qué bendición estar en la iglesia Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios Amén Alegrese hermanos, amén, alegrese de estar en la casa de Dios Vamos a orar, vamos a encomendar este servicio en las manos de nuestro Dios Oremos hermanos Amantísimo y Padre Celestial Te damos a ti la honra y la gloria Por ser un Dios tan bueno Por ser un Dios misericordioso Por cada bendición que usted derrama en nuestras vidas Que no merecemos, pero que a usted le place darnos Gracias por este servicio Señor que ya ha comenzado Gracias por mis hermanos que ya están aquí Oro por los que aún vienen en camino Que los traigas con bien, que apures sus pasos Que Señor cuides su manejar Que limpies el camino para que lleguen con bien Y se gocen de este servicio Oramos que Señor bendigas todo lo que va a suceder de principio a fin Háblanos hoy a través de tu santo espíritu Toca nuestras vidas Aleja el vagar Aleja el mañana volver a trabajar A nuestra rutina Que Señor estemos enfocados en lo que hoy tienes para nosotros Gracias por el amor que nos das Porque es por eso que estamos seguros Es por eso que estamos tranquilos Señor Sabiendo que Padre contigo en nuestro lado Quien contra nosotros Oramos que por favor te glorifiques en este día Y que Señor nos ayudes a nosotros a crecer más en ti Oramos todo esto en nombre de Cristo Amén y Amén Un canto más Oh tome asiento hermanos por favor Unos cuantos anuncios queremos darle Gracias hermanos Bienvenidos a la iglesia Hermanos gracias por ser fiel Yo sé que hay hermanos que están llegando Corriendo verdad Y que bendición que usted ya está aquí Hermanos Quien no tiene este programa Levanta la mano Si no tiene un programa Todos tienen programa ya Ok hermanos poco a poco estamos tratando ya De volver a lo que es poco a poco normalidad Los programas todo esto Así que hermanos Este es una bendición Primeramente hermanos Quiero darle gracias a los hermanos Que ayer fueron a pescar Éramos 18 hermanos Por ahí me dijeron que éramos 18 Y una viejita verdad Que andaba con nosotros ahí verdad Y este verdad 18 y una viejita Ahí traemos la foto de la viejita Que se nos pegó ahí Pero hermanos Éramos 18 Verdad Pescando Y como sacamos pescado Amén Sacamos bastante pescado Y hermanos Vale la pena Amén Ya una vez usted come pescado Recién sacadito del mar Usted no puede comer pescado De la Norgue No puede Es más Es pecado comer pescado De la Norgue Y del súper Y de Porque hermano Este pescado no tiene meses congelado Amén Este tiene recién sacadito Amén Así que si a usted se le antoja algún día Comer pescado fresco Págueme 85 dólares del barco Y le traigo pescado Para que coma unas tres semanas Amén hermanos Amén Así de fácil verdad No hay problema Yo me sacrifico como pastor Por su rebaño Yo voy solito Si usted quiere Yo sé que además Aquel se me pega de a volada Amén Pero hermanos Nos vamos a pescar Así que hermanos Gracias por haber ido a pescar Y hermanos Mire más del pescado Es el tiempo Del compañerismo El barco Creo que le caben 24 Va a mitad de capacidad Y éramos 18 De los de la iglesia Verdad Este Luego había nomás 6 más de ellos De gente Y la gente Hermano Ellos venían a hablar con nosotros Porque ven el cotorreo De nuestra iglesia Ven el cotorreo De los hombres Ven el cotorreo De O sea hermanos Yo rehuso ser una iglesia Aburrida Amén hermanos Y rehuso hermanos Si los varones de aquí Son aburridos Es porque el pastor Es aburrido ¿Ven? Y si el pastor No es aburrido La iglesia No va a ser aburrida Amén Y si los miembros De esta iglesia Son aburridos El pastor Va a buscar una iglesia Donde no sean aburridos Amén Y hermanos Y si su pastor Y usted es aburrido Hermanos Vayan búsquense un pastor Que no sea aburrido Amén Porque hermanos Dios no es aburrido Amén Y si usted es el pastor Porque usted sabe Que Dios no es aburrido Mire los colores Que hay en este mundo Si Dios fuera aburrido Fuera la vida Blanco y negro Amén hermanos ¿Verdad? Y hermanos Porque hay rojo Hay amarillo Y azul Hay verde Y hermanos Eso nos enseña Que Dios Es un Dios alegre Amén Y hermanos ¿Alguna vez Ha ido a una casa Donde todo es blanco y negro? O sea es bonito también ¿Verdad? Pero los colores son bonitos Pero hermanos Casualmente el negro Es color muy elegante Pero también lo usan Para un funeral Amén hermanos Porque es un color triste ¿Verdad? Pero hermanos Dios es un Dios alegre Así que hermanos La próxima vez Le invitamos Que vaya Si usted no pudo ir ayer Y somos pesados nosotros Yo creo que Pero todo vuelve al pastor Ayer apenas Estábamos regresando Ya Alguien dijo ¿Y cuándo es la próxima? Y yo dije Me ganó Ya iba a decir también yo ¿Verdad? ¿Cuándo venimos otra vez? Y hermanos Está bien hermanos No importa Antes se iban de party Todos los varones A tomar A jugar A hacer tanta basura Que no aprovecha el hogar Amén Cuando vamos a pescar Hermanos Vamos a Uy hermanos Eso es el único pecado Que ayer encontré A menos ronquidos De algunos que venían ahí Pero bueno Gracias hermanos Hermano Juan Hermano Hermana Bienvenidos Me da tanto gusto De verles Creo que ya tenía un buen tiempo De no verles yo a ustedes Bienvenidos a la iglesia También ¿Dónde están? Allá está Emanuel Lisbeth Gusto de verles otra vez Qué bueno que están con nosotros Aparte de ahí hermanos Creo que ya todos somos de casa Así que bienvenidos hermanos Hermanos esta noche A las cinco le esperamos En la iglesia Regrese No se quede en casa Regrese a la iglesia Por favor hermanos El miércoles Comenzamos ya El estudio De proverbios otra vez Así que hermanos Regrese a la iglesia Hermanos Este miércoles A las siete Qué bendición hermanos Erechiga Qué gusto de verle Bienvenido hermano Creo que te veo Hasta más blanco ahora Ya te hacía falta Para que te pegue el sol Amén Así que qué bendición Hermano Erechiga De verle Hermanos También Hay Sala Cuna Hoy Así que Hermanos Hay Sala Cuna Si tiene bebés Sala Cuna Hermanos Una vez ya Proveemos Sala Cuna La paciencia del pastor Vuelve a la normalidad También hoy Sala Cuna Va a ser de cero A dos años Ahora hermanos Hermanas Necesitamos su ayuda Mi esposa va a ser Sala Cuna Hoy Esta noche Habrá una hermana Que pudiera ser Sala Cuna Esta noche Gracias hermana Aguirre Que Dios le bendiga Amén Así que hermana Aguirre Usted lo hace No se crea Soy su nuera Amén Así que esta noche Hermana Marta Gracias por Sala Cuna Amén Cero a dos años Amén Ahora Hoy también va a haber Primeros pasos De tres a cinco años O sea que hermana Priscila Va a estar encargada Ya ahorita va a comenzar Primeros pasos Este Ahora Después del servicio Hermana Priscila Quiere reunirse Con todas Todas Las que van a servir En esta clase Porque va a haber Primeros pasos De tres a cinco años Hoy Esta noche Y el miércoles Ya cada servicio hay Así que hermanos Ya el pastor Después de hoy Vuelve a la normalidad Un niño gritando Ey Sáquelo Amén Sí A pensar Hermano Si usted quiere Mantener sus hijos Aquí de tres a cinco años Y hacen ruido Los voy a nombrar Amén Porque mientras no había esto Yo no podía Quejarme No había salacuna No había primeros pasos Pero como ya hay primeros pasos Y hay salacuna Así que no va a permitir Que el servicio Haya caminadera Verdad Corredera No voy a permitir eso Este es un servicio De Dios Amén Y si no podía proveer Salacuna Yo ni iglesia de niño Ni alca de noé Entonces no podía reclamar Pero como ya Estamos proveyendo Ahora sí voy a reclamar Porque la santidad De la iglesia Es importante La seriedad De la iglesia Es importante Amén Amén Hermanos Así que nomás Le aviso Por favor No quiero que Ya se va a tener Que acabar Toda esta decaminada Que el baño Que todo esto Se acabó Todo eso Así que hermanos Nomás Me gustaba más El pastor de antes Amén Hermanos Todo por la santidad De la iglesia Así que hermanos Si usted trabaja En primeros pasos Hermana Priscila Necesita reunirse Después del servicio Hoy por unos diez minutos Más tardar Así que por favor Ayúdenos Y gracias Hermana Marta Por ayudar Si usted quiere ayudar El miércoles A la cuna Por favor Hable con mi esposa Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda Hermanos Vamos volviendo otra vez A servir a Dios Esto se trata De servir a Dios Tuvimos vacaciones Yo entiendo Pero ya Ya hermanos Volvamos a servir a Dios Ok Y luego hermanos Este Ya hermanos Ganar almas Este sábado Le esperamos Así que gracias hermanos Son todos los anuncios Vamos a ponernos de pie El mundo no es mi hogar Amén hermanos Cante con ganas Por favor Número 172 Hermanos Nos ponemos de pie Número 172 Ahí en sus programas Están Número 172 El mundo no es mi hogar El mundo no es mi hogar Soy peregrino aquí En la ciudad de luz Tendré tesoro Sí eterno resplandor Por siempre gozaré Y la vida humana Jamás desearé Bendito Cristo Tú eres siempre fiel La dicha que me das Más dulces que la miel La cénica mansión Por siempre gozaré Y la vida humana Jamás desearé Y la vida humana Jamás jamás desearé Y tu dolor habrá Al lado de Jesús Quien derramó su sangre En la cuenta cruz Perfecta paz allá Por siempre gozaré Y la vida humana Bendito Cristo Tú eres siempre fiel La dicha que me das Más dulces que la miel La cénica mansión Por siempre gozaré Y la vida humana Jamás desearé Hermanos, ¿qué tal? Buenos días Vamos a orar por las ofrendas Diezmos, misiones Y todo lo que nos corresponde Como hijos de Dios ¿Verdad? Dice la palabra de Dios No vaya a subirla Nomás lo voy a leer rapidito Allá en segunda de Corintios Nueve seis Seis y siete dice Pero esto os digo Que el que siembra escasamente También escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno de Como propuso en su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama Al dador alegre Así es hermanos Que pues yo creo que Más claro no puede ser La palabra de Dios ¿Verdad? Y recuerda simplemente Un recordatorio A las personas Allá en su casa También que no han venido A la iglesia Pueden pasar aquí A la oficina de finanzas Dejar su diezmo Su misión O a cualquier área Que estén ayudando Pueden Todos los que estamos aquí Pueden depositarlo En la cajita Que está allá atrás Pueden A algunos de los hermanos Que están ayudando Pedirle un sobre Y depositarlo atrás O todos los que tienen La aplicación de Simple Give Que es para mí Es lo más fácil Entonces también Lo pueden hacer Los que no lo tienen Y quieren bajarla Es súper facilísimo Nos pueden preguntar A algunos de los hermanos Que ya la tenemos Y con gusto los ayudamos Bueno vamos a orar hermanos Mi Señor y mi Dios Gracias Padre Celestial Por la ayuda La provisión La bendición Que trae a cada uno De nosotros Siempre Señor En nuestras vidas Gracias por la salud Señor Que tenemos que comer Que vestir Donde vivir Padre bendito Gracias por el trabajo Y le pido también Por aquellos Señor Que están en necesidad Que usted vea por ellos Señor Que usted provea Y que les ayude Con un trabajo mi Señor Y que de alguna manera Señor Los que tenemos Un poquito más Podamos ayudar A aquellos que tal vez Están en necesidad Y tienen menos Denos un corazón alegre Contento para siempre Poder dar Y como dice su palabra Con alegría Y no con tristeza Mi Señor Pongo todo esto En sus manos En el bendito nombre De Cristo Jesús Amén Hermanos buenos días Hermanos disculpen Vamos a despedir La clase Arca de Noé A primeros pasos De tres a cinco años Van a salir Van a salir Van a salir con La hermana Priscila De tres a cinco años Y si tiene un niño De sala cuna De cero a dos Lo puede llevar A sala cuna Así que nomás Hago ese anuncio Para hermano Antes de la lectura bíblica Queremos mandar Siempre los niños De primeros pasos Ok hermanos bienvenidos Vamos a lo más importante De este día La palabra de Dios Vamos a nuestras Biblias En sus casas también Por favor Mateo capítulo 27 Mateo capítulo 27 Y versículos del 15 al 26 Mateo 27 Quiero que todos lo encuentren Cuando lo tengan Digan amén Por favor Ok dice la palabra De Dios así Ahora bien En el día De la fiesta Acostumbrada Ahora bien En el día De la fiesta Acostumbraba El gobernador Soltar Al pueblo Un preso El que quisiesen Y tenía entonces Un preso famoso Llamado Barrabás Reunidos ellos Pues Les dijo Pilato A quien queréis Que os suelte A Barrabás O a Jesús Llamado el Cristo Porque sabía Que por envidia Le habían entregado Y estando él Sentado en el tribunal Su mujer le mandó Decir No tengas nada Que ver con este Con ese justo Porque hoy He padecido mucho En sueños Por causa de él Pero los principales Sacerdotes Y los ancianos Persuadieron a la multitud Que pidiese a Barrabás Y que Jesús Fuese muerto Y respondiendo Al gobernador Les dijo A cual de los dos Queréis que os suelte Y ellos dijeron A Barrabás Pilato Les dijo Que pues haré De Jesús Llamado el Cristo Todos le dijeron Sea crucificado Y el gobernador Les dijo Pues Que mal Ha hecho Pero ellos Gritaban aún más Diciendo Sea crucificado Viendo a Pilato Que nada Adelantaba Sino que le Hacía más Alboroto Tomó agua Y se lavó Las manos Delante del Pueblo Diciendo Inocente Soy yo De la sangre De este justo Allá vosotros Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sea Sobre nosotros Y sobre Nuestros hijos Entonces Le soltó A Barrabás Y habiendo Azotado A Jesús Le entregó Para ser Crucificado Vamos a orar Hermanos Señor Padre Que estás en gloria Te damos gracias Padre Por un día más De vida Que nos das Padre Porque nos permite Señor Estar aquí En tu casa Adoración Te pido Padre Que Tu palabra Sea bendecida El día de hoy Y que Venga a traer A nuestras vidas Algo positivo Y que podamos Poner algo En práctica En Cristo Jesús Damos gracias Amén Pueden tomar asiento Vamos a tener un especial Amén Es maravilloso Andar en la luz Es precioso Caminar con el Señor A Él le amo Con todo el corazón En mi corazón Hay gratitud Siento que renace Dentro de mí La confianza En el porvenir Porque Señor Tú eres la razón De mi existir Vida eterna Allá en el cielo Estaremos siempre Con nuestro Señor Pronto vamos Al cielo Al cielo Estaremos siempre Por la eternidad El Señor Jesús Te quiere salvar No desprecies Esta oportunidad Si le rechazas Te vas a arrepentir Ven a salvador O pecador Siento que renace Dentro de mí La confianza Está en el porvenir Porque Señor Tú eres la razón De mi existir Vida eterna Vida eterna Allá en el cielo Allá en el cielo Estaremos siempre Con nuestro Señor Pronto vamos Vida eterna Vida eterna Vida eterna Allá en el cielo Estaremos siempre Con nuestro Señor Pronto vamos Vamos al cielo Estaremos Por la eternidad Estaremos Por la eternidad Amén Hermoso, hermoso canto Amén hermanos Ya le dije al hermano Arroyo Yo que Quiero a unos cuantos adultos También en especiales Amén Quiero especiales De adultos Yo sé que nuestros jóvenes Están haciendo Y señoritas Están haciendo un buen trabajo Pero también queremos Unos cuantos adultos Quiero unas cuantas hermanas Cantar Unos cuantos hermanos Y hermanos Así que si el hermano Arroyo Bien le dice hermanos Quisiera ayudar No tengo voz de sapo Le hace hermano Ahí le ponemos Verdad Ahí le acomodamos Para que se oiga hermosa Su voz Así que es importante Amén También hermanos Sugieres que venga llegando Acá Como que no se bañaron Este grupo Y nadie quiere juntarse Con este grupo Verdad Que acá hay mucho campo Hermanos Así que por favor Ayúdenos también En esa área Ok Hermanos Antes de entrar En la palabra de Dios Tenemos una dedicación Y yo sé que la semana pasada Tuvimos una dedicación Hoy tenemos una dedicación Y el próximo domingo Tendremos otra dedicación Y hermanos Yo creo que La dedicación Son importantes Amén Y recuerde como dije La dedicación Más para dedicar al bebé Y oramos por el bebé Es a dedicar a los papás Para lo que Dios Les ha encomendado Y es la educación De ese bebé Educación Así que voy a pedir Los hermanos López Que pasen Amén Pase hermano López Pase hermana López Y tráiganse a ese gigante A Jeremías Amén Así que Hermanos Gracias Jeremías Estuvo en hospital Una semana entera Amén Desde el viernes pasado Estuvo hospitalizado Y hermanos Ya está en casa Así que bendición Ellos estaban sufriendo Salió una foto De Jeremías Y él estaba bien a gusto Porque estaba en un hospital Con aire acondicionado Y verdad Así que Que bendición Hermana Siéntese aquí por favor Yo sé que el hermano Él puede ponerse Quedarse de pies Así que ¿Verdad que sí, hermano? Ah sí, amén ¿Verdad? Bueno Hermanos López Han sido una bendición Nuestra iglesia Amén hermanos Y hermanos López Que felicidades ¿Verdad? Creo que Entre más veo el bebé Más veo la cara del hermano Pero tengo fe Que ese niño Va a cambiar su cara Amén Así que hermanos Esa es la fe del pastor Amén Y este ¿Verdad? No hermano Los hijos Tienen que ser De bebés Son guapos De grandes Tienen que ser feos Para que así Se encasen con una mujer Muy hermosa Amén ¿Verdad? Miren el hermano Que feo está Mire su esposa Amén ¿Sí? Mire el pastor Está feo Amén Y mire mi esposa Amén Y dice Pastor Usted siempre dice que está guapo Hermano Tengo que echarme porras Yo Amén Pero hermanos Es una bendición Un regalo más En la vida De la familia Amén Y hermano López Les felicitamos ¿Verdad? Este Que bendición Mire Jeremías Le faltó la corbata Nomás Amén No le ponga corbata Por favor No le ponga corbata Hermano Cuando los niños Estén chiquitos Hermano No los incomoden Con corbatas Yo no tengo Cuando están chiquitos Les ponen corbata Y cuando están grandes Los traen sin corbata Al revés De chiquitos No les pongan corbata Estoy hablando recién nacidos No estoy hablando de Que ya pueden caminar Estoy hablando Yo he visto a uno Que están recién nacidos No pueden Y luego Parecen que Por si no pueden ¿Verdad? Y mire Me oye la voz Y ya quiere llorar Porque ese es el gritón Que me acuerdo Amén Pues hermanos López Los felicito Hemos orado Para que ya Este niño No solamente Esté en este mundo Pero esté bien En la casa también Y que bendición Y este hermano Les felicitamos Y en esta tarde hermanos Queremos En esta tarde Mañana Queremos nomás Leerles Un pasaje De la Biblia Como dije La presentación Es para orar Por Jeremías Pero la presentación Es la dedicación De los padres Ningún hijo Se cría solo Todos los hijos Son criados Por alguien Los padres Es lo que debe de ser A veces los crían Los abuelos Por padres irresponsables Amén ¿Sí? Amén Amén hermanos No es la voluntad De Dios Que los abuelos Críen a los nietos La voluntad de Dios Es que los padres Críen a los nietos Pero las malas decisiones Siempre traen Sus consecuencias Y hermanos En esta tarde Yo sé Que usted ama A sus hijos Y yo sé Que ama a su esposa Y yo sé Que ama a Dios Y yo sé Que tiene una mujer Que está dispuesta A amar a su esposo A sus hijos Y a Dios Y si todo corre así Yo creo que vamos A correr bien Amén Y hermanos Los felicito La palabra de Dios Dice Y le presentaba a niños Para que los tocase Y los discípulos Reprendían a los que Los presentaban Viéndolo Jesús se indignó Y les dijo Dejar a los niños Venir a mí No se los impidáis Porque de los tales Este es el reino de Dios De cierto os digo Que el que no reciba El reino de Dios Como un niño No puede No entrará en él Y tomándolos En los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía Lo dije la semana pasada Es la voluntad de Dios Primeramente Los discípulos La gente Los papás Las mamás Traían los niños A Jesús Primeramente En la Biblia Hermanos No es bíblico No es bíblico El bautismo de niños No existe en la Biblia El bautismo de niños En ninguna parte De la Biblia Existen bautismos De niños No existe Eso es algo Que el hombre Crió Creó La Biblia Si habla De la dedicación De bebés Y hermanos Dice que la gente Venía con sus niños Y se los querían Presentar a Jesús Y los discípulos Decían No molesten Al maestro Y viendo Jesús Eso se indignó Y les dijo Hey Dejar los niños Venir a mí No se los impidáis Porque de los tales Es el reino de Dios Amén Y hermanos Y dice que Dice Y tomándolos En los brazos Poniendo las manos Sobre ellos Los bendecía Hermanos Primeramente Cristo anhela Que Jeremías Venga siempre a Cristo Hermanos La meta de Dios Es que No solamente usted Hermano López Hermana López Pero Jeremías Venga a Cristo Y como va a venir Jeremías a Cristo Sus papás Tienen que traerlo Jeremías Va a saber De Dios Dependiendo De los padres Amén Así que Mi primera recomendación Hermanos Es que Es la voluntad De Dios Que Jeremías Ame a Dios Y esa responsabilidad Hermanos Cae en ustedes Los padres Somos quien Detenemos a los hijos Y los padres Somos quien Traemos a los hijos Así que Mi primera recomendación Papás Sigan adelante A veces no va a ser fácil A veces no va A veces no va a ver Los medios A veces no va a ver La salud Pero hermanos Por el bien De la educación espiritual De nuestros hijos Tenemos que traer Nuestros hijos Nuestros niños A Cristo No se trata De traerlos a la iglesia Los niños dicen Vamos a ir a la iglesia Y si ese lugar Es la iglesia Pero cuando venimos A la iglesia No venimos a la iglesia Terrenal Venimos a buscar a Dios Más a Cristo Así que Y lo voy a decir Porque lo he dicho Desde ya casi 19 años Ahorita lo ve cargado Ahorita mire que bonito Que tranquilo No se preocupe En unos años más Hermana López Siente ese niño Por favor Que anda corriendo Y así Porque lo he dicho Pastor ¿Se acuerda El día que me dijo Que un día Le iba a regañar Por andar corriendo? Si hermano ¿Se acuerda? Si ya vi Paso que si es cierto ¿Verdad? Así que hermanos Si hay alguien Que ama a nuestros niños Es el pastor Amén Es el pastor ¿Verdad? Número dos Los hijos son un préstamo Hermanos López Es todo Dice He aquí herencia De Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Los hijos son prestados Dios no va a pedirle cuenta Hermanos López De la clase De educación Terrenal Que usted les va a dar Porque Dios mira las cosas Espirituales Dios va a pedirles cuentas Si de este niño Ama a Dios o no El más Usted sea un proveedor Para su casa Sea un proveedor Para sus hijos Sea un proveedor Para su esposa Que no les falte comida Que no les falte ropa Que no les falte Donde dormir Eso es la responsabilidad De un hombre Pero la más grande Responsabilidad Hermanos López Hermana López Es que nuestros hijos Conozcan a Cristo Esa es el más grande Responsabilidad Y de eso Le va a dar cuentas A Dios Ahora Si somos padres Irresponsables En las áreas terrenales También le vamos a dar cuenta Pero no como La área espiritual Así que Que el día de mañana Cuando estemos con Dios Hagamos hecho lo mejor Que pudimos Para educar a nuestros hijos En el temor de Dios Amén Y hermanos Y último hermanos López Proveros 22.6 Dice Instruye al niño En su camino Y aun cuando fuere viejo Que hermanos No se apartara de él La más grande La más grande tristeza Hermanos López Es ver a los hijos Alejarse de Dios Vivimos en un mundo Sucio Perverso El diablo No tiene más que un solo trabajo Arruinar la familia Y hermanos Nadie más Tiene un deseo Que el diablo De arruinar a Jeremías Para el diablo Alejar a Jeremías De las cosas de Dios Es su deseo Hay que instruirlo ahorita Que está pequeño Ahorita es un borrador Un pizarrón nuevo Limpio Lo que escribimos en eso Es lo que determinará El futuro hermanos López Eduquenlo en las cosas de Dios Que los vea orar Que los vea leer la Biblia Que hermanos López Que lo que decimos ser En la iglesia Seamos en la casa Seamos en la calle Para que nuestros hijos No tengan una imagen De tres personas De dos personas Como en la iglesia Uno es santo Y en la casa No baja la casa De maldiciones Amén Y que vean Nuestros hijos Saben que no somos perfectos Y Jeremías va a ver Que papá y mamá No son perfectos Pero si va a ver Que aman a Dios Y hermanos El ejemplo Que ustedes El término De Proverbios 22 Instruye Es una instrucción Bajo ejemplo No se dice Ve Se dice Sígueme No se dice Haz Se dice Mira como hago yo Y ese es el mejor ejemplo Hermanos Y que hermano López Que a usted la vean Sus hijos Amando a Dios Usted tiene cuatro varones ya Cuatro varones Amén Y hermanos Que bendición Hermano López Usted tiene que forjar Ese carácter Porque esos cuatro varones Tienen que amar a Dios Amén Y hermanos Esa es la más grande Necesidad de este mundo Hombres que amen a Dios Así que los felicito Hermanos Queremos orar por Jeremías Porque vamos a orar Por ello Nos ponemos de pie hermanos Para orar por Jeremías Y por la familia López Vamos a orar Señor y mi Dios Le damos gracias En este día Por haber traído A este mundo Un hermoso bebé Como Jeremías Señor Sabemos que no vino De casualidad Porque en este mundo No existen casualidades Existe tu voluntad Y Señor Oramos que le des Al hermano López A la hermana López El deseo La responsabilidad La necesidad De educar A Jeremías En los caminos tuyos Ruego por la salud De Jeremías Ruego que le cuides De cualquier Ha pasado una semana En el hospital Señor Y Señor Yo sé que no es fácil Para papá y mamá Y la familia Pero oramos que Lo cuides Que le des de tu gracia Que lo bendigas Que lo alejes De cualquier De cualquier enfermedad De cualquier mal Y que le des a la familia López Ese amor Esa entrega Hacia ti Oramos que por favor Tu gracia Siempre esté con ellos Y te pedimos todo esto En nombre de Cristo Amén Y amén Hermanos López Tenemos aquí Un certificado de presentación Que Dios les bendiga Y hermanos Le voy a decir algo Que ya comenzó hoy A la sala cuna Amén Vamos ahora Vamos a dar un fuerte aplauso Amén hermanos Que Dios les bendiga Gracias Estamos despedidos Pásen Ya ve Ya el pastor comenzó A la sala cuna Amén Dice pastor Pero que hace ese niño No va a hacer nada No se preocupe La hermana ya lo quiere mandar A la sala cuna Ella fue la que dijo Pastor Jeremías va a la sala cuna Tome asiento hermanos Vamos a la palabra de Dios Amén hermanos Los veo cansados Yo sé que pescamos Ayer bastante pescado Amén hermano Abelito pescó El más grande pescado Amén Grande pescado Verdad Alguien me preguntó Pastor Porque en el barco Usted no Nunca Porque no es bíblico Que los cristianos Apuesten Amén Están ahí jugando Verdad Ahí Así que no más Quiero decir eso Hermanos Gracias por estar en la iglesia Mateo 27 hermanos Por favor Mateo 27 Que buen grupo Llegó a la iglesia Amén Y poco a poco Queremos ya llenar Esta área hermanos Así que esté trabajando Hermano Bautista Que gusto de verte otra vez Bienvenido Que bendición Que esté con nosotros En la historia Que leímos hermanos Jesucristo se encuentra A horas de ser crucificado Pero mientras se encuentra Llegando a esa cruz Se encuentra aquí siendo Interrogado Más adelante será golpeado Ante Pilato La palabra de Dios nos dice Que había una fiesta Donde se acostumbraba A soltar a un ladrón A un preso Perdón Este ladrón Homicida Obviamente Es Barrabás Pero Ese día Pilato Saca a Jesús Ante el pórtico Y hace una pregunta ¿Quién quieren Que os suelte La gente Siendo persuadida Por los principales Sacerdotes Y los ancianos A una voz Gritan y exigen Que suelten A Barrabás Y a que Jesús Y a que Jesús Lo crucifiquen Esta gente hermanos Siendo influenciada Por estos hombres Religiosos Estaban Prefiriendo A un ladrón Sobre el Hijo de Dios Voy a pedir Que no traten de salir Por favor Lo interesante De esta tarde Está en el versículo 25 Mira ahí por favor hermanos Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Lealo conmigo hermanos Por favor Todos el versículo 25 ¿Está ahí hermanos? Lealo conmigo Y respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sea Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Esas palabras Que está Diciendo la gente Lo dice Porque Pilato hermanos Está con Cristo Lo tiene a un lado De él Y la gente Está abajo Y está ahí La influencia De la gente Religiosa Que Porque Cristo Hermanos Para ellos Es un hombre Mentiroso Amén Lo quieren crucificar La gente No toda hermanos Quiere crucificar A Cristo Recuerde Dentro de esta multitud Hay gente A la cual Cristo hizo milagros Hay gente A la cual Cristo sanó Trajo muertos Trajo Levantó Levantó Hombres enfermos Lo sanó Perdón Hizo hombres Paralíticos Caminar Hizo al ciego Ver Etcétera Etcétera Pero dentro De esta multitud Está una Influencia Y la influencia Es de la gente Religiosa Que empiezan A gritar Crucifícale Cuando Pilato Dice A quien A quien Queréis Que os suelte La gente Religiosa Influencia A la gente A Barrabás A Barrabás Barrabás Había sido Un ladrón Y por ser ladrón Había matado A alguien También Y la gente Gritaba A Barrabás Porque estaba Siendo influenciada Por los líderes Religiosos Pilato Sabiendo Que lo Lo querían La gente Crucificar Por la envidia Dice Pues que mal Os ha hecho Grita Grita ahí Más adelante Hermanos En el versículo 21 Y respondiendo El gobernador Les dijo A cual De los dos Queréis Que os suelte Y ellos Gritaron A Barrabás Pilato Les dijo Que pues Haré De Jesús Llamado El Cristo Todos Le dijeron Sea Crucificado Y el gobernador Le dijo Pues que mal Ha hecho Que mal Les ha hecho Oiga bien Pilato Está gritando Que mal Les ha hecho Este hombre Pero la gente Sigue gritando Hay versículo Siguiente Pero ellos Gritaban aún más Diciendo Sea Crucificado Viendo Pilato Que nada Adelantaba Sino que se Hacía más Alboroto Tomó agua Y se lavó Las manos Delante del pueblo Diciendo Inocente Soy yo De la sangre De este justo Allá vosotros Versículo 25 Y respondiendo Quien hermanos Todo el pueblo Su sangre sea Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Esa palabra Esa frase Su sangre sea Sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Era una maldición Que ellos mismos Estaban poniendo A ellos mismos Por una decisión Que a lo mejor Ellos mismos No creían Pero se habían Dejado Influenciar Estos Estos Padres Se estaban Poniendo Una soga En sus propias Vidas Y en las Vidas De sus hijos Por preferir A un ladrón Que a Jesucristo Estos Maldijeron A sus hijos Por un ladrón Que por un libertador Por un Por algo Terrenal Que por algo Eterno Por un pecador Que por el Santo De Dios O si estos Padres Pudieran ver El sufrimiento Que trajo Esa decisión A la vida De sus hijos O que estos Padres Pudieran Podido ver El dolor La humillación Que esa decisión Trajo A sus futuras Descendencias Han pasado Más de dos mil Años hermanos Y aún Esa decisión Que estos Hombres Mujeres Ese día Tomaron Al decir ellos Su sangre La sangre De Dios Sea Sobre nosotros Y sobre nuestros Hijos Hermano Es una Fue una decisión Que hasta el día Del dos mil Veinte Los judíos Descendientes Hijos De los hijos De los hijos De los hijos De los hijos Hasta esos días Hermanos Siguen Pagando Las decisiones Que tomaron Estos padres Y estas madres Siguen Trayendo dolor Hermanos A las familias Futuras Que hoy en día Todavía Tenemos De ellos No ha existido Una nación Tan perseguida Tan golpeada Tan oprimida Como lo ha sufrido La raza judía Es verdad Que la raza judía Es la raza De bendición Amén Pero también Es la raza Más perseguida Se dice Que durante La segunda Guerra mundial Adolfo Hitler Exterminó En toda Europa A más De seis millones De judíos La raza judía Es la única Raza A que hasta Hoy en día Está en constante Guerra En el Medio Oriente Los israelitas Están pagando El precio De la necedad De sus padres Que sólo Aquellos padres Que cuando Gritaban Que cuando Pilato dijo A quien Queréis Que os deje ir Si solamente Ellos hubieran Entendido El futuro Si solamente Hubieran entendido Hermanos Lo que estaban Diciendo Hermano No lo hubieran Dicho Para la gente Había algo Mejor Algo más Importante En sus mentes Que Jesús Que el Hijo De Dios ¿Sabe usted Por qué Hijos buenos De buenos Padres Dejan El hogar Se pierden En el mundo Y nunca más Ponen un pie En la casa De Dios Viven Perdidamente En el alcohol Perdidamente En las drogas Y en tantos Pecados Por padres Que al igual Que este pueblo Se dejaron Influenciar Por el ladrón Sobre Jesucristo Que se dejaron Influenciar Sobre Lo terrenal Que lo espiritual Hoy la razón Por qué Vivimos En una sociedad Hermanos Que está Sufriendo Es porque El hombre La mujer Ha preferido Lo terrenal Que lo espiritual Hablamos Y decimos Oh yo me acuerdo De aquellos días Yo me acuerdo De aquellos días Donde había Más moralidad Cuando dicen Amén Yo me acuerdo De aquellos días Donde había Más respeto Yo me acuerdo De aquellos días Donde cualquier Este Desconocido Podía Darme Unas palabras De ánimo Hasta palabras De regaño Si me veía Haciendo algo mal Porque había Esa clase De moralidad Había esa clase De respeto Había esa clase De autoridad ¿Se acuerdan eso hermanos? Pastor ¿Qué es la razón? Hoy en día Usted no puede hacer eso A ver hermanos Y la razón Porque hoy en día Ha muerto Todo eso Que en el pasado Existía Es porque hermanos Entre más Cambia Entre más La El mundo Va hacia adelante Más el hombre Se corrompe Más el hombre Busca lo terrenal Más el hombre Busca lo Lo de este mundo Y menos se preocupa De Dios Menos se preocupa De lo espiritual Y cuando el hombre Dice que busca Lo terrenal Hay sus frutos Amén Y cuando el hombre Busca lo espiritual También hay sus frutos Vaya la Biblia Por favor Gálatas capítulo 5 Nomás para enseñar Los frutos De la carne Cuando usted va Al doctor Al doctor Le dice Señor Tiene usted Su colesterol Mal Lo pesan Y le dicen Pues si usted No cuida Su peso Va a caer En el diabetes Amén Amén Hermanos Y hermano El doctor El smoke check Cuando usted lleva Su carro El smoke check Siempre el carro Sale peor Amén Si Ahí le encuentran Todo lo malo Del carro Amén Sobre el doctor El smoke check Y la iglesia Es lo mismo Usted viene a la iglesia Y usted sale diciendo El pastor Me acaba de decir Que debo de buscar Lo espiritual Y no lo terrenal Amén hermanos Y usted lo que venía A buscar a la iglesia Era que se le levantara El espíritu Se le levantara El ánimo Y eso la iglesia Sirve a eso Pero hermanos Cuando arreglemos Las cosas correctas En nuestras vidas Incorrectas Perdón Las correctas Van a tomar Ventaja Amén Y el fruto De lo correcto Siempre es mejor Que el fruto De lo incorrecto Galatas 5 Versículo ahí Hermanos Este 17 Dice Pero el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el del espíritu Es contra la carne Galatas 5 17 Y estos se oponen Entre sí Porque Para que no hagáis Lo que quisieres Pero si sois guiados Por el espíritu No estáis bajo la ley Y manifiestas Son los frutos De la carne O las sobras De la carne Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Adolatría Hechicería Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas Acerca de los cuales Amonesto Como ya lo había dicho antes Que los que practican Tales cosas No herederán El reino de Dios Y hermanos Lo que está diciendo aquí Hermanos Es que estas son Estos son los frutos De las cosas Terrenales No nos Asustemos De lo que está pasando En el mundo Porque hermanos El mundo Se está olvidando Más y más De lo espiritual Y está abrazando Más y más Lo terrenal Y hermanos Lo que tú abraces O lo que tú siembras Tendrá Su fruto Galatas 5.22 Más el fruto Del espíritu Es Amor La gente grita Queremos amor En lo terrenal Nunca va a haber amor Queremos Gozo Perdón Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No No hay Ley Lo que hermanos Lo que está sucediendo Hoy en día hermanos Es que hermanos Vivimos en una sociedad Terrenal Por lo tanto Vivimos en una sociedad Perversa En una sociedad Donde hermanos Ya no hay amor Ya no hay paz Ya no hay gozo Por causa De esa clase De fruto Que hoy en día Se ha sembrado En la sociedad Hoy con más razón Nosotros que somos hijos De Dios Tenemos que Despertar La influencia De este mundo Es dura Hermanos Prender la televisión Prender el radio Ver las noticias Es hermanos Inculcar Y meter Y meter Y meter Y meter Por eso usted Prende la tele Y todo lo que encuentra Son comerciales De carros Comerciales De casas Comerciales De cosas electrónicas La tecnología Hermano Y no malinterprete Hermanos Muchas de esas cosas Son buenas Amén Pero lo que crean Hermano Es un apetito De lo terrenal Hermano Un apetito Del éxito Un apetito De lo secular Para que pastor Para que poco a poco Hermanos Nuestra mente Sea influenciada A buscar Lo terrenal De lo espiritual Ese día La gente Estaba abajo En el pórtico Y Plato Estaba con Cristo Sabía que lo habían Entregado Por envidia Y les hace La pregunta ¿A quién quieres Que os suelte? Y ellos dijeron A Barrabás Estos eran hombres Que habían sido sanos Mujeres Que habían sido sanas Jóvenes Que habían sido sanos Que no creo Que querían siempre Lo terrenal Que mataran a Cristo Y dejaran libre A Barrabás Pero la influencia Cuidado Con la influencia Cuidado Con la influencia Yo siempre He dicho Hermanos No es malo Las carreras Que uno tiene aquí Hermanos No es nada malo Que usted sea doctor No es nada Y hermanos Deberíamos de orar Y de anhelar Y de soñar Amén Pero hay cuidado Con la influencia Cuidado hermanos Con dejar Que lo terrenal Agarre nuestro pensamiento Cuidado Que lo terrenal Se convierta El enfoque Por lo cual Trabajamos El enfoque Por lo cual Vivimos El enfoque Que creamos A nuestros hijos Por eso la Biblia Dice allá En Proverbios 4, 22, 22, 6 Instruye Al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él La influencia Que nosotros Permitamos Entrar en nuestra vida Será la influencia Que nosotros Hermanos Inculcaremos En nuestros hijos Hay cuidado Que sea una Influencia Terrenal ¿Por qué pastor? Porque entonces Estaremos Sembrando Lo terrenal Como todo Lo que se siembra Crece Segaremos Lo terrenal Ahí está conmigo Es por eso Que la nación Judía Llora hoy en día Esa es la razón Porque hoy en día La raza judía Hermanos Está esparcida En todo el mundo Es por razón Hermanos Que los judíos Hasta el día De hoy Son perseguidos Esa es la razón Que hoy en día Las iglesias Las cenagogas Hermanos Son las que más Hermanos Hermanos Se está comparando Hermanos La persecución Hermanos Hermanos La persecución Hasta hoy en día Desde la guerra mundial No ha parado Y una y otra Ay pastor Es que los hispanos Somos discriminados Hermanos Hermanos Discriminación Usted tiene que ver A los judíos Por qué Cuando hablamos De los judíos Hablamos de gente De dinero Amén Hablamos de gente Bendecida Amén Dice pastor Es que son perseguidos Porque son bendecidos No Son perseguidos Porque se echaron La soga Sobre su propio Cuello Ese día Hermanos La influencia Ganó Sobre la verdad Yo sé hermanos Cristo venía A morir Por nosotros Amén Pero la historia Aquí hermanos Nos relata De un pueblo Que vino a ser Influenciado Para sufrir Para sufrir Para sufrir Y nosotros Tenemos que despertar Hoy el placer Hoy por el placer Por el gozo De estas cosas De este mundo Me temo hermanos Que muchos padres Estamos invirtiendo Más En las cosas Terrenales Por el no quedarse Atrás Como dice De la vida social De este mundo Sin ver Que la educación Espiritual De los hijos Del hogar Ha quedado En la basura Es una pregunta Papá y mamá ¿Qué es lo más Importante para usted? ¿Qué es lo más Importante para usted? Préstalo Me olvidó el paño No, pero quiero un paño ¿Qué es lo más Importante para usted? ¿La educación espiritual De sus hijos O la educación Ahora Cuando yo me refiero Hermanos La educación espiritual A la educación terrenal Yo no estoy diciendo Que no mande a sus hijos Al colegio ¿Me explico? ¿Me explico? Yo no estoy diciendo Que no tengan carreras Sus hijos Hermano Necesitamos doctores Cristianos Necesitamos Policías cristianos Necesitamos Hermano Toda clase Arquitectos cristianos Necesitamos Toda clase De profesionales cristianos Amén hermanos Pero oyo la palabra Que dije Cristianos Ya hay mucho Profesionalismo En este mundo Sin Cristo Y hermano Eso El profesionalismo No arregla las cosas Amén Lo que arregla las cosas Es el profesionalismo Con la palabra Cristo Necesitamos Otra vez hermanos Ser la influencia Necesitamos Otra vez hermano Hermano Este mundo Está echándose A perder Porque hermano Ha escogido Lo terrenal Ha escogido Lo barrabás Ha escogido El homicidio Ha escogido La carne Nosotros los hijos Nosotros los hijos de Dios Escojamos Lo espiritual Para que entonces hermanos Podamos vivir felices Todo lo que ha pasado En este mundo Todas las tragedias Son terrenales Y cuando digo terrenales Son las decisiones De la carne Que es más importante Una casa O los hijos Un carro O los hijos Un trabajo O los hijos Una vida terrenal O una vida espiritual ¿Sabe usted Que lo que es importante Para nosotros Le damos tiempo? Este pueblo Había sido influenciado A hacer Lo que a lo mejor No querían hacer Y era crucificar A Cristo Soltar Al ladrón Pero por dejarse Influenciar Por dejarse Dejar Metieron Sus vidas Y a sus hijos En grandes problemas Oh hermanos Hoy tenemos Que despertar Hoy tenemos Que despertar La Biblia Está llena De historias Donde Los padres Sufrieron Las malas Decisiones De los padres Trajeron Grandes Consecuencias A los hijos Lo dije Papá Amar No es Únicamente Proveer Comida Ropa Y techo Mamá Amar No es Tener la casa Limpia Aunque debería Tenerla limpia Porque ya sé El pastor Dijo Que no tengo Que tener Casa limpia Yo creo Que toda mujer Que tiene Un hombre Trabajador Merece Una casa Limpia Ahí está Ahí está Conmigo Y yo sé Ya algunas Hermanas En la noche No vengo Amar Hermanas Es tener Tener ropa Limpia Para su Casa Amén No es Cobar Nadie dijo Amén Usted fue El único Que se Quejó Y papá Amar No es No más Proveer Comida Ropa Y techo Mamá Amar A tus hijos No es Solamente Tener una Casa Limpia Y una Ropa Limpia Y comida Para ellos Amar Es Instruir Dirigir Guiar Encaminar Ser Un modelo Ser Un ejemplo A las Siguientes Generaciones Hermanos En las Cosas De Dios Hermanos Tenemos Y vuelvo Lo mismo Hermanos Las consecuencias Por las cuales Estamos Muchos Llorando No son Consecuencias Para todo esto En la vida espiritual No se le llaman Consecuencias Le llaman Bendición Mi papá Ahora que se fue Al cielo Hermanos Y hermanos Tenga Discúlpeme Si voy a mencionar A mi papá Muchas veces Verdad Hermano Él fue una Influencia Grande Para mí Hermano Él no me dejó Consecuencias Él me dejó Bendición Y yo Hermano Hoy estaba oyendo A mi hermano Predicar allá En Houston Hermanos Y yo digo Gloria a Dios Estaba viendo A mi cuñado Predicar allá Y yo digo Gloria a Dios Amén Y hermano Hermano Que bendición Hermanos Este hermano Haber dejado Una gran bendición Por causa de que Un día Mi papá Hermanos Cuando salió De la borrachera Cuando salió De los parties Del mundo Y del mundo Cuando salió De toda la perdición Que él mismo Se crió En la vida De su padre Hermano Al decidir Él se acabó Aquí hermanos No se dejó Influenciar Por lo que Había enfrente De él Hermano Sino que dijo Voy a parar De cosechar Terrenal Y voy a empezar A sembrar Espiritual Para que Estos que Están conmigo Los cinco Los seis Hermanos Sirvan un día A Dios Las consecuencias Que estamos llorando Son porque Sembramos Carnalmente Mire la Biblia Segunda de Reyes Capítulo 20 Versículo 1 En aquellos días Segunda de Reyes 20 En aquellos días Ezequías Cayó enfermo De muerte Y vino a él El profeta Esaías Hijo de Amós Y le dijo Dice Jehová Así Ordena tu casa Porque morirás Y no vivirás Entonces él volvió Su rostro a la pared Y oró a Jehová Y dijo Te ruego Jehová Te ruego Que hagas memoria De que he andado Delante de ti En verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho Las cosas que te agradan Y lloró Ezequías Con gran lloro Antes que Isaías Saliese hasta la Mitad del patio Vino palabra de Jehová Y Isaías diciendo Vuelve Ezequías Vuelve y día Ezequías Príncipe de mi pueblo Así dice Jehová El Dios de tu De David tu padre Yo he oído tus oraciones Y he visto tus lágrimas He aquí Que yo te sano Al tercer día Subirás a la casa De Jehová Y añadiré A tus días Quince años Y te libraré A ti Y a esta ciudad De mano Del rey de Asiria Y ampararé Esta ciudad Por amor Por amor A mí mismo Y por amor A David Mi sierro Miren la bendición Que le da Dios A Ezequías Ya estaba listo A morir Dios le dice Te voy a dar 15 años más de vida Y sabe que hace Ezequías En vez de hermanos De hacer las cosas bien Se vuelve malagradecido Y hace las cosas malas Mira En su imprudencia Deja al enemigo Entrar a su vida Influenciar su reino Su casa Hermano En Babilonia Representa el mundo Y Ezequías Vinieron Los del mundo A ver Cómo estaba Ezequías Y él les enseñó Todos sus tesoros Toda la casa real Él sabía Que Dios No estaba a favor De eso Pero él lo hizo Todos modos Y dice Que la Biblia Hermanos Que al final Dios Le dice esto Versículo número 16 Entonces Isaías Dijo Ezequías Oye palabra De Jehová Aquí Vienen ¿Qué hermanos? Días En que Todo lo que está En tu casa Y todo lo que Tus padres Han atesorado Hasta hoy Será llevado A Babilonia Sin quedar Nada Dijo Jehová Y de tus hijos Que saldrán de ti Que habrás engendrado Tomarán Y serán Eunucos Mire para acá A las doncellas Se les Se les ponían Eunucos Para que Sirvieran A estas Doncellas Y a los Eunucos Para que no Abusaran De las doncellas Se les Castraban ¿Se lo digo En inglés O si lo entendió? Se les Castraba ¿Ya? ¿Para qué? Para que así No abusaran De las doncellas Le está diciendo Isaías A Ezequías Por tus malas Decisiones Por dejarte Influenciar Por Babilonia Todo lo que hay En tu casa Todo lo que Tus hermanos Tus padres Atesoraron Todo lo que Tus padres Hicieron por ti La bendición De ellos Se perderá Será llevada A Babilonia Y de tus hijos Serán Los tomarán Y los harán Eunucos Si me explico No me explico Hermanos No miren Como cuando Un venado Mira las luces De un carro Que viene Enfrente de él Amén Hermano Esta es la Influencia Del mundo Hermano La tenemos De bendición Estamos en una Iglesia Donde se nos Predica La palabra De Dios Estamos en un Lugar Hermano Hermano Alguien me dijo Pastor Todo lo que Usted predica Es de la Familia Yo creo En la Familia Si la Familia Está bien Todo va A estar Bien Si el Hombre Entiende En su Mente Que su Responsabilidad Es ser Proveedor De dar Una cama Un Techo De proveer Las cosas Básicas De este Mundo No es Todo Sino La área Espiritual Y la Mujer Verdad O la Madre Soltera O el Padre Soltero Entiende Esa Responsabilidad Que Tenemos Hermano Las Cosas Van Estar Mejor Pero Tenemos Que Hermanos Tener Cuidado Porque Hay Una Influencia Que Toca Y Toca Hermanos Y Quiere Esa Influencia Del Mundo Agarrar A Nuestros Hijos Y Convertirlos Eunucos Agarrar Nuestras Hijas Y Hermanos Hacer De Ellas Aquellas Mujer Cías Que Andan En La Calle Llorando Van Está Conmigo Por eso Tenemos Que Caminar Con Dios Por la Influencia De este Mundo Hermanos La Influencia De este Mundo Es Muy Sutil Es Muy Astuto Es Muy Calmada Cuando Cuando El Diablo Cuando El León Ataca Su Presa Hermanos Usa Una Usa Una Táctica De No sé Cómo Es en Español Stealth Casi Invisible Iba a decir Algo Pero no Lo voy a decir Se va a enojar Hermano Vega Stealth Stealth O sea Casi In Que no Se mira El Diablo Así es Stealth El Diablo Es increíble Hermanos En su Influencia Necesitamos Como nunca La palabra De Dios Hay pastores Que va a pasar Con nuestra Vida Nada Si usted Está con Dios Todo va a Estar Bien Ve la Biblia Por favor Salmos 37 Cuántos Ustedes Quieren Ver a la Viejita Que estaba Ahí En el Barco Con Nosotros Si Si quiere Verla Me dice Después El Servicio Cinco Dólares Que tremenda Pesca Anoche Ayer Tremenda Pesca Tuvimos Ayer Hermana Deja Su Esposo Ir A Pescar Ahí Va Agarrar Va A ponerse Bien Duro O si No Lo Aventamos Al Mar Amén Salmos 37 25 ¿Está Hermanos? Que Jeremías Yo Disculpe Hermanos Ya estamos Hablando De un Partido De Fútbol Ya Hermano Martínez Amén O sea Hermano Y pastor Y las Mujeres Ya vamos A hacer Algo Para Ustedes También Hermanos Amén Estamos Hablando De una Revención De damas Ya pronto Amén Hermano Los hombres Vamos a Tener ahí Vamos Hermano Los hombres Queremos Hermano Usted Deja a sus Hombres Venir con Nosotros Y Vamos a Ponerlo Para que Busque a Dios Amén Salmos 37 25 Aquí Creo Que el Que está Hablando Aquí Es el Hermano Contreras Joven Fui Y Envejecido Yo creo Que fue Hermano Contreras Joven Fui Y Envejecido No dice El Salmista Eso 37 25 ¿Verdad? Me equivoqué Yo Ahí está Joven Fui Y Envejecido Y No he Visto Que Hermanos Ni Su Descendencia Que Mendigue Pan 26 En Todo Tiempo Tiene Misericordia Y Presta Y Su Descendencia Es Para Que Hermanos Apártate Del Mal Dice 27 Haz El Bien Y Vivirás Para Siempre Porque Jehová Jehová Ama La Rectitud Y No Desampara Otra Haber La Haber La Sus Santos Hermanos Si 30 20 Y No Desampara Sus Santos Mas Para Siempre Serán Que Mala Descendencia De Los Impíos Será Que Hermanos Destruida Sabe Que Está Diciendo Ahí Dice El Salmista Joven Fui Envejecido Y Ahora Entiendo Una Cosa Que Dios No Desampara A Los Que Buscan De Él A Los Que Le Aman A Los Que Buscan Lo Espiritual Dice Ni Pan Le Falta Y Es Más Son Bendecidos Hermano Tenga Miedo Tenga Fe En Dios Hermano Trabajemos Fuerte Por Muchas Cosas Si Pero No Descuidemos Lo Espiritual No Descuidemos No Hagamos Lo Que Hizo El Pueblo De Israel Preferir A Barrabás Preferir Al Homicida Preferir Al Ladrón Y Crucificar A Cristo Y Muchas Vez Hermano Es Lo Que Sucede En La Vida De Los Cristianos Crucificamos A Cristo Y Nos Quedamos Con El Barrabás De Nuestra Vida Amén Y Después Decimos Ay Pastor Ore Por Mi Tengo Problemas Matrimoniales Ay Pastor Ore Por Mi Tengo Problemas Con Mis hijos Ay Pastor Ya Mis hijos No Quiero Y hermano La Unica solución Que Yo entiendo Aquí Inculque Inculquemos A Nuestros Hijos A Buscar Lo Espiritual Primero Lo Espiritual Está Conmigo Pero Para Yo Inculcar A Mis Hijos A Buscar Lo Espiritual Primero Yo Necesito Buscar Lo Espiritual Yo Necesito Hermanos Necesito Josué Dijo Algo En Incribaya Josué Por favor Josué 24 15 Así Deberíamos Decir Los Hombres Josué 24 15 Josué Está Aquí Despidiéndose Hermanos Despidiéndose Y Les Dice En El Versículo 14 Le Dice A La Gente Ahora Pues Temer A Jehová Y Servirle Con Integridad Y En Verdad O Sea Que No Seamos ¿A Que Servirle De Verdad Y Lo Dice Lo Siguiente Y Quitad Entre Vosotros Los Dioses A Los Cuales Sirvieron Vuestros Padres Las Influencias Las Influencias Amén Ustedes Que Tienen Ahí Un Cuadrito De La Virgen María Ya Tírenlo Si Y Quitad Entre Vosotros Los Dioses A Los Cuales Sirvieron Los Dioses El Único Dios Es Dios Es Jehová Vuestros Padres Al Otro Lado Del Río Y En Egipto Y Servir A Jehová Y Dice Josué Y Si malos Pareces Servir Si malos Pareces Servir A Jehová Y Si malos Pareces Servir A Jehová Escogeos Hoy A Quien Sirváis Si A Los Dioses A Quien Sirvieron Vuestros Padres Cuando Estuvieron Al Otro Lado Del Río O A Los Dioses Para Todo Esto Ningún Hombre Puede Decir Eso Solo Yo Puedo Decir Mucho Y Si malos Pareces Servir Yo Y Mi Casa Y Si Mi Esposa Dije A Poco Si A veces La División De La Familia No Está En El Mundo A Vez También La División De La Familia Está En El Matrimonio Los Dos Deben De Correr Juntos Los Dos Deben De Correr Al Mismo Los Hijos Por Su Rebeldía Siempre Buscan El Lado Más Fácil Amén Josué Pudo Decir Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Hermana No Se Deje Influenciar Por Este Mundo Siempre Semilla Espiritual Que Terrenal Le hago una Pregunta Si pudiera Dios Revelarle Hoy El futuro Y la clase De generaciones Que usted va a dejar Que clase Usted Encontraría Que clase Que clase Usted Encontraría Si Dios Le permitiera Hoy Ver El futuro Diez Años De Ahorita Donde Van a Estar Sus Hijos Donde Van a Estar Donde Va a Estar Su Matrimonio Amén Donde Va a Estar Usted Hermana Mamá Soltera Usted Papá Soltero Donde Va a Estar Yo Pienso Mi Hija Tiene Va a Cumplir 19 Años En Diez Años Donde Va a Estar Mi Hija Va a Estar Casada Con Un Borracho Un Maldiciente Un Hombre Que No Le Importa A Dios O Va a Estar Casada Con Un Hombre Que Ama Dios Yo Quiero Un Hombre Que Ame A Dios Y Que Haga Unos Cuantos Millones De Dólares Al Año Pero si Pero Pastor Y Si No Más Ama Dios Eso Es Ok For Me Está Bien Y si Pastor No Ama Dios Y hace Millones Que No Se Case Con Él Porque Porque Los que Quieren Enriquecer Se Caen En Mucha Tentación Y Muchos Dolores Ahí Está Conmigo Cuál 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 es El mensaje De Hoy Hermanos El Mensaje De Hoy Es Que La Vida Nos Presenta Un Barrabás Y Un Cristo Amén Amén La Vida Nos Presenta Un Barrabás Y Un Cristo Y Hermano Todos Los Días Tenemos Que Tomar Una Decisión A Cual De Los Dos Crucificar A Cual De Los Dos Crucificar A Cual De Los Dos Crucificar Hoy Usted Sabe Cual Crucifico A Barrabás Sabe Por Qué Porque Hoy Usted Está En La Iglesia Hoy Usted Vino A Sembrar Lo Espiritual Sabe Para Qué Para Gozar De Los Frutos Del Espíritu Santo Amén Amén Pero Todos Los Días Cuando Me Levanto Decido Barrabás O Cristo Barrabás O Cristo Yo Tengo Que Tomar La Decisión Porque Al Que Yo Crucifique Para Todo Esto Cuando Alguien Crucifica Alguien Hermanos Lo Aparta Y Si Crucifico Cristo Entonces Voy A Vivir Lo Aparto Para Barrabás Hermanos Por Falta De Tiempo Voy A Decir Esto Rápidamente Y Yo Se Pastor Suena Como Como Disco Rayado Es Ok Todos Los Padres Sonamos Como Discos Rayados Y Los Abuelos Como Más Rayados Con Con Adab Hijo De Recabe En Capítulo 35 De Jeremías Viene De Dos De Un Padre Matón De Un Padre Perverso De Un Padre Que Todo Lo Que Sembró Y Cosechó Fue Maldad Llegan Con David Pensando Que Hicieron Lo Correcto Y David Dice ¿Por qué Hiciste Eso? Le dice David Avisahí Avisahí Mátalo A él Y a su Hermano Y Viene Avisahí Y Mata A Recab Que Es El Papá De Jonadá Hijo De Recab Su Papá Era Perverso Hermanos Había Sembrado Perversidad Todo Lo Que Había Cosechado Era Maldad Pero Ahí Jonadá Hijo De Recab Su Hijo Tuvo Una Decisión O Sigo La Tradición De Mi Papá O Cambio Mi Vida Y Ese Día Que Iba Caminando Pensando Que Hago Sigo La Tradición De Mi Papá O Cambio Mi Vida Se Topó Con Un Hombre Que Venía Y Le Dijo Hey Jonadá ¿Cómo Estás? Bien Jeú Y Le Dijo Jeú Amas A Dios Y Amó A Dios Como Todo El Mundo Dice Que Ama A Dios Y Le Dijo Jeú Pero Amas A Dios Con El Celo Que Yo Tengo Y Le Dijo No Súbete Era el Rey De Israel Traía Su Carro Súbete Lo Llevó Al Templo Donde Se Adoraba Baal Le Dijo A Su Gente Llamada A Todos Los De Baal Para Que Vengan A Hacerle Sacrificios Al Dios De Baal Y Cuando Todos Los Sacerdotes Vinieron Jeú Le Dijo A Su Ejército A Sus Flecheros A Todos Sus Soldados No Dejéis A Ninguno Salir Matadlo Y El Que Se Escape Por Su Vida Pagará Es Escapada De Ese Hombre De Ese Sacerdote Y Usted La Historia Hermanos Queman Todo Matan Todo Y Jonadad Por Primera Vez Mira El Celo De Dios De Allí En Adelante Ese Hombre Tiene Un Celo Por Dios En Jeremías 35 Encontramos 12 Generaciones Después De De Eso Se Trata Hermanos De Eso Se Trata No Se Trata De Que Yo Vine A La Iglesia Y Mis Hijos Crecen Y Nunca Más Vienen A La Iglesia Me Está Oyendo Hermanos No Se Trata De Eso Pastor Mi Hijo En La Sala Cuna Dormía Ahora Ya No Quiere Nada Que Ver Con Dios No Se Trata De Que La Siguiente Generación Se Pierda Se Trata De La Que Del Día De Mañana Que Usted Y Yo Estemos En Una Altar En Un Féretro En Una En 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 Un Ataud Gracias Hermano En Un Ataud Hermano Nuestros Hijos Todavía Siguen Adelante Se Trata Que El Día De Mañana Cuando Papá Se Fue Al Cielo Y Mamá Se Vaya Un Día Al Cielo Amén Todavía Nosotros Sigamos Sirviendo A Dios Y Cuando El Pastor Campa Se Vaya Al Cielo Mis Higos Sigan Sirviendo A Dios Y Cuando Un Día Mis Higos Se Van Al Cielo Sus Higos Sigan Sirviendo A Dios Y Que Hermanos Si vamos A Dios Generaciones Y Generaciones Hasta Que Cristo Venga Por Nosotros Amén Hasta Que Hermanos Ya Este Mundo Se Acabe Y Entonces Tengamos Nuestra Vida En La Gloria Con Dios Por La Eternidad Metase Eso En La Mente No Se Trata Nomás De Mis Días Mientras Estoy Vivo Se Trata De Mis Días De Los Días De Mis Hijos De Los Días De Mis Nietos De Mis Nietos Se Trata De Los Días Para Que El Día de Mañana Dios Pueda Seguir Diciendo Nuestra Generación Pastor Que Hago Yo Mis Higos No Están En La Iglesia Usted Siga Fiel Usted Siga Fiel Dios Va A Traer Su Promesa En Su Debido Tiempo En Su Debido Tiempo Dios Los Va A Regresar Dios Va A Regresar En Su Debido Usted Nomás No Afloje Usted Nomás No Pare Usted Nomás No Se Deje Influenciar Por Lo Terrenal Siga Buscando Lo Espiritual Que Dios Conoce El Corazón Y Un Día Él Prometió Levantar Nuestras Cargas Nomás No Dejemos Influenciarnos Por Lo Terrenal Hermanos ¿Cuál Es el Mensaje De Hoy? Busquemos A Jesucristo Busquemos Lo Espiritual Amén Vamos A orar Por Favor Vamos A orar Vamos A orar Esta tarde Hermanos Antes De Ser Despedidos Le hago Una Pregunta ¿Cómo Está Usted Y Jesucristo ¿Cómo Está Usted Y Dios ¿Cómo Está Usted Y Dios El Piano Va Tocar El Piano Va Tocar En Que Dios Le Hablo A lo Mejor Usted Necesita Tomar Una Decisión Y Decir Voy Voy a Buscar Lo Espiritual Voy A Buscar A Dios A Ves Ponemos Tanta Escusa Hermanos Para El Trabajo No Hay Escusa Para La Fiesta No Hay Escusa Para El Parque No Hay Escusa Para Las Vacaciones No Hay Escusa Pero Para Dios Hay Escusa Sabía que Cuando usted No Viene A La Iglesia Sus hijos Se Preguntan ¿Por Que No Fuimos A La Iglesia Se ve que Cuando usted No Busca A Dios Muchas Veces Nuestros Hijos Dicen Ah O sea Es De Opción O sea Es De Opción Los Hijos Saben Que Los Miércoles Venimos A La Iglesia Cuando Usted No Viene Sabe Que Dicen Sus Hijos Si Quiero Puedo Ir Y Si Quiero No Voy Buscar Lo Espiritual Busque Lo Espiritual Nadie Dijo Que La Vida Es Fácil Pero La Vida Es Más Fácil Con Dios Señor Ayúdame A Buscar Lo Espiritual Hermana Diga Ayúdame A Apoyar A Mi Esposo En Lo Espiritual Hermana Soltera Diga Señor Voy A Hacerte Fiel Varón Soltero Voy A Hacerte Fiel Padre Gracias Gracias Por tu Palabra Señor Ayúdanos A tomar A Jesucristo Siempre Ayúdanos A no Traer Maldición A la Vida De Nuestros Hijos No Solamente En el Presente A Nuestras Vidas Pero En el Futuro A Nuestros Hijos Señor Nuestro Matrimonio Depende De ti Depende De que Busquemos Lo Espiritual Gracias Por todo Te amamos En nombre De Cristo Amén Y Amén Cuanto Dicen Amén Amén Hermanos Se trata Hermano Usted Busca Lo Espiritual Y Usted Va A Tener Un Buen Matrimonio La Verdad Hermanos De Verdad De Verdad Bueno Ok Hermanos No Quiero Descuidar Este No Vamos A cantarle Feliz Cumpleaños A Keila Hernández ¿Dónde Está? Primeros Pasos Isabela Martínez No Vino No Vino Si está Aquí Ah No Vino Ok Y Luego Hermana Leslie Corona Cumple 17 O El 17 Ah El 17 Ok Verdad Y Luego El Aniversario De Los Hermanos Corona Hermana Bueno Corona ¿Cuántos? Hermana ¿Cuántos Felices? Ándele Quiere buen regalo Amén Vamos a cantarle Feliz cumpleaños ¿Dónde está mi cantante? Hermano Véngase para acá San Vamos a cantar hermanos Feliz Feliz cumpleaños Y feliz aniversario Feliz cumpleaños Deseamos para ti Que Dios Oh mi potente Les quiera bendecir Feliz Feliz cumpleaños Que Dios En su bondad Les dé muy larga vida Salud Feliz Feliz Aniversario Feliz Aniversario Deseamos Para ti Que Dios Oh mi potente Les quiera bendecir Feliz aniversario Que Dios En su bondad Les dé muy larga vida Salud Y felicidad Dele un fuerte aplauso Hermanos Los compañeros Hermanos Corona Que Dios les bendiga Hermanos Vamos a ponernos de pie Vamos a estar despedidos Los niños De Primeros pasos Están en el auditorio Vamos para que Los agarre Y Si usted tiene niños a la cuna Vaya por ellos también ¿Verdad hermanos? Si usted sirve O va a servir O quiere servir En la clase De primeros pasos Quédese por favor hermanos Unos diez minutos No se va a ir Hermanos Gracias Nos vemos esta noche hermanos Pónganse su mascarita Y que Dios le bendiga Vamos a orar Vamos a estar despedidos Vamos a orar Vamos a estar despedidos Hermano Aguirre Nos despide por favor Venga y despídanos Vamos a orar hermanos Cerrando nuestros ojos Señor mi Dios Gracias Otra vez Por lo bueno que eres Señor Gracias por Las bendiciones Que derrama Sobre nosotros Gracias Padre Por tu palabra Que nos ayuda A como seguir adelante Señor Bendícenos Camino a casa Padre bendito Cuida nuestro camino Límpialo por favor Y Padre Que regresemos Aquí a las cinco A seguir escuchando De tu palabra Gracias por todo Señor En el nombre de Cristo Amén Que Dios le bendiga hermanos Pase buenas tardes